Continuamos con más información en la presente emisión estelar de Somos Noticias. En materia regional, el gobernador del estado Lara, Henry Falcón, manifestó que el sistema financiero no podrá soportar la alta inflación que se espera para el año 2017 cierre con un 200.000%. Veamos. Recalcó que la gobernación de la entidad ni empresas públicas y privadas podrán soportar lo que especialistas estiman el cierre del año 2016 con una inflación que superará el 700%. No hay una sola empresa, un solo gobierno. Cuando digo empresa, me refiero a empresa del sector público o del sector privado que pueda contener la embestida de un proceso hiperinflacionario. Ninguna. Nadie, una empresa, tu salario, por ejemplo, no lo podrá indexar tu empresa a la escalada inflacionaria que se plantea a través de los estudios que han hecho técnicos la materia. Si la inflación este año es de 700%, el salario mínimo no debería ser menos de 90.000 bolívares. Salario mínimo. Si eso es así y la cesta tica entonces representara para los trabajadores un porcentaje similar a ese ajuste, la cesta tica debería estar en el orden de los 50.000. Porque la cesta alimentaria que hoy está en casi 140.000, yo estoy seguro se va a superar o se va a poner por lo menos en los 300.000, 350.000. Eso no lo puede soportar un presupuesto de una gobernación. Pero tampoco lo puede soportar el presupuesto de ninguna empresa privada. Nadie va a poder mantener indexados los salarios frente a la creciente inflacionaria. Estoy hablando de este año. Si las proyecciones que plantean técnicos conocedores del área económica, estudiosos de la economía, para el año que viene son incluso casi que el triple de las proyecciones de este año, se habla de una inflación que estaría en el orden de los 2.200%. Es más, yo no sé qué va a hacer el gobierno con los billetes. Pero eso da cabida a pensar de que el gobierno no es suficiente producir billetes de 500. Tendrán que salir los billetes de 1.000, de 2.000 y de 5.000. A su juicio, es imposible que el sistema de compras venezolano pueda realizarse con regularidad a través de la moneda circulante de hoy en día. Carles Natales, Somos Noticia. Y el alcalde del municipio de Uribarren, Alfredo Ramos, manifestó que la alcaldía estará trabajando los días viernes decretados no laborales para el sector público. Indicó que así sea con la luz del sol, agilizarán trámites y realizarán operativos. Manifestó su desacuerdo en cuanto al decreto presidencial, expresando que la alcaldía del municipio de Uribarren continuará con sus labores de trabajo en áreas públicas para el beneficio del arense. Hoy hemos tenido una intensa actividad a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana arrancamos todo lo que es el inicio de obra de la rehabilitación de las viviendas que están alrededor de la avenida Los Horcones, donde vamos a hacer una vitrina urbana. Arrancamos un operativo de limpieza y recolección de desechos sólidos en todo lo que se denomina como el cono de seguridad, el garabatal, donde van a ser colocados contenedores para mejorar el proceso de limpieza de ese sector. Y hoy estamos aquí también en horas de la mañana instalados para realizar trámites simples de varios entes de la alcaldía, como es el caso de Catastro, como es el caso de DPCU y otras instituciones. A su vez, incluye también el CEMAC. Y a su vez, en horas de la mañana también vamos a estar en las intervenciones quirúrgicas. Hoy se van a intervenir ocho pacientes en el Instituto Municipal de Desarrollo Social, Salud Barquisimeto, e igualmente en la Fundación del Niño. Es decir, que las instituciones de salud, de recolección del aseo, las instituciones administrativas, vamos a atender al público, porque definitivamente nosotros creemos en el valor del trabajo. Aquí lo que hay es que fomentar el valor del trabajo, no lo que está haciendo el presidente de la República, que dio un puente prácticamente de cinco días, en vez de estar generando puestos de trabajo, generando puestos de empleo y, por supuesto, para poder levantar este país. Finalmente señaló que luego del aumento salarial emitido por el presidente de la República, no han recibido los recursos necesarios para el cumplimiento con los pagos de los trabajadores, por los que se han visto obligados a sacar el dinero de los recursos para el embellecimiento de la ciudad. María Ángel Colmenares, Somos Noticia. Avanzamos con informaciones nacionales. Este lunes el ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, afirmó que los apagones ocurridos en los últimos días en diversos sectores de Maracay, Estado de Aragua, han sido generados por acciones de sabotaje. A través de su cuenta en la red social Twitter, expresó que con una cabilla rompieron los cables de una subestación eléctrica en Los Amanes. Además, miembros del Consejo Comunal Los Cocos confirmaron que sujetos lanzaron una vara metálica con una guaya a los conductores, causando el cortocircuito y apagones en varios sectores. Finalmente apuntó que los equipos de Corpoelec trabajaron para la recuperación del servicio eléctrico en las zonas afectadas. El secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chubo Torrealba, anunció la colocación y activación de 1.500 puntos de información para que la población se informe acerca del referéndum revocatorio. El secretario de la MUT informó que el Consejo Nacional Electoral no les ha entregado las planillas formales. Enrique Márquez, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, expresó que se necesita impulsar la producción frente a la crisis económica que afronta el país. Márquez sostuvo que Venezuela no produce los alimentos básicos como el arroz o el maíz. Alegó que la ley propuesta por la Asamblea Nacional para aumentar la producción es tildada por el gobierno de inconstitucional e ilegal, cuando a su juicio es una iniciativa para fomentar el diálogo con el Ejecutivo. El primer vicepresidente resaltó que en la ley de producción hay factores para estimular el crecimiento productivo en el sector privado. Expresó que mientras la oposición quiere tener a los empresarios como aliados, el gobierno los trata como enemigos. Asimismo, aseguró que de implementar la ley de producción en varios meses los anaqueles de los supermercados podrían llenarse. El parlamentario señaló que también impulsan dicha ley para obligar al gobierno a aceptar la ayuda internacional. El vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz, recibió este lunes la visita del nuncio apostólico Monseñor Aldo Giordano, quien expresó el respaldo de la Iglesia Católica al gobierno bolivariano para trabajar por la preservación de la paz en Venezuela. Monseñor Giordano expresó que cada país es responsable de la paz del mundo y siempre deben estar prestos a ayudar a otros países que presentan más problemas, resaltando el apoyo incondicional de Venezuela a la República de Ecuador ante el terremoto de magnitud 7.8 que sacudió a esta nación el pasado sábado. El gobierno bolivariano ha expresado interés en mantener la hermandad con países del mundo ante eventualidades, línea compartida con el Vaticano y tratada por representantes del Ejecutivo Nacional y funcionarios de la Santa Sede Católica en Venezuela. Yoli Marleón, Somos Noticias. Por otra parte, ante el decreto emitido por el mandatario nacional al declarar el día lunes como no laborable, comerciantes del centro de la ciudad aseguraron no obtener el mismo margen de ganancias de lo usual. Luego del decreto emitido por el presidente Nicolás Maduro, al declarar el día lunes como no laborable, comerciantes manifestaron su descontento ya que aseguran han disminuido sus ventas. ¿Este decreto que estás haciendo? Sí. Ha sido demasiado fuerte y ha bajado demasiado las ventas este mes. Con la semana pasada fue fatal, fatal, fatal. Te diré que como un 90% de las ventas han caído porque mucha gente la semana pasada preguntó que sigan a trabajar y dijeron que no. Y mucha gente por acá viene a comprar pero son de otro lugar. Y bueno, hoy fue, mira cómo está esto, vacío. De no trabajar, de no producir. No puedo estar de acuerdo porque cómo estoy de acuerdo si cierro las puertas, cómo le pago a mis empleados, cómo pago el local, cómo pago luz, cómo pago todos los gastos, cómo le pago al señal, cómo pago todos los cumplimientos a los proveedores. ¿En el día de hoy ha recibido el mismo margen de ganancias o si ha venido persona? No hay margen de ganancias. Estamos asistiendo para pagar por personal y pagar los gastos, más nada. Sí considero que afecta. Se ha visto bastante solo. No comprendo de verdad ese decreto de verdad. Para nosotros los comerciantes se nos ha afectado mucho. ¿Han vendido y no han vendido igual? La fluidez de gente ha sido muy poca. ¿Cómo cuánto es la diferencia? Yo diría que un 70%. ¿Han vendido y no han vendido igual? Bastante. Considerando que estamos en quincena y siempre hay fluidez de gente cuando normalmente se trabaja. Pero esta vez sí se ha visto afectado bastante. No porque, o sea, ahorita un país para que surga hay que trabajar. Y todos los días. ¿A ustedes como comerciantes les ha afectado este decreto? ¿Han vendido igual que en otros días? No, la venta baja. ¿Cómo en cuánto por ciento? Un 20%, 30%. Porque hay poca gente en la calle. No afecta mucho la venta en ese... Porque la gente no sale. Como cree que el comercio no está trabajando. Entonces no vienen al centro. Los que vienen a comprar, dejan para otro día. Finalmente manifiestan no estar de acuerdo con este decreto, ya que aseguran la afluencia de personas ha disminuido a comparación de los días pasados. Carlys Natales, Somos Noticia. Estas y otras informaciones, usted las puede apreciar y las puede ampliar en el periódico digital noticiasbarquisimeto.com. Realizamos una pausa y en la próxima parte más información. Gracias por ver el video.